Más que positivo en todos los aspectos que lo hemos analizado, principalmente en lo que implica justamente en la concurrencia de público, más de 75.000 personas, casi 77.000, si mal no recuerdo el número preciso, contando obviamente el día que era gratuito, el hecho de los segmentos de público que tenían el acceso gratuito, como ser las personas con discapacidad, los menores, los jubilados, pero en el total, digamos, independientemente de la cuestión económica, que algún colega tuyo ya me lo ha consultado, como así también el Intendente y la Secretaría de Hacienda, la realidad que es una fiesta que históricamente desde que se viene haciendo la entrada de alguna manera está subsidiada por el Estado y lógicamente no está pensada la fiesta como si fuera una producción privada, en decir, bueno, tengo estos espectáculos, tenemos tanto costo en técnica, en calle de artistas, en todo lo que se prepara de logística justamente para poder desarrollar la misma, ya el solo operativo de seguridad, digamos, es bastante costoso y luego dividir todos los costos porque obviamente daría, digamos, una entrada más que importante y no sería accesible para todos, que es justamente lo que se busca. Bueno, sin ir más lejos, incluso esta edición, digamos, por primera vez en esta oportunidad, el Intendente incluso tomó la decisión de el show que consideramos que iba a ser el más convocante, que lo veníamos viendo en la previa, inclusive sacarlo del predio de la fiesta justamente para que sea acceso libre y gratuito, más allá de que estaba en el marco del mismo evento, ¿no? De hecho es un show que estaba contratado específicamente para la fiesta, pero bueno, la producción y el artista también accedieron porque lógicamente comprendieron la situación, sumado también a lo que podía implicar en cuestiones de seguridad colapsar también el predio de esa manera, ¿no? Pero creo que es un claro ejemplo de en realidad lo que se percibe como objetivo en la fiesta, que es que sea accesible para toda la comunidad. Por eso digo, en términos económicos, en realidad siempre va a ser un evento subsidiado por el Estado, jamás va a dejar una ganancia. Lo que se intenta justamente es, en el concepto de buscar una entrada accesible, poder cubrir ciertos costos como para que tampoco sea tan oneroso para el Estado, que en definitiva lo están pagando todos los vecinos, ¿no? También hay que ser responsable con la administración de esos recursos. Pero fuera de la cuestión meramente económica, como estábamos hablando, el balance general obviamente más que exitoso por la cantidad de gente que nos visitó.